Los putos fucking rosas, sí ¿Hola? Si era Rosa Le pregunté quiénes eran y me dice Los putos fucking rosas, pringao Bueno, déjalo, déjalo Bueno, los freno, amigo No, 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 no ¿Quién es ese calico? Amigo, ¿cómo no lo vamos a frenar? Bueno, amigo, pero vamos por los 46, weón La canta picantea Para mí no son los rosas, amigo No, sí, sí, sí Me van a bajar, me van a bajar 100% ¿De dónde? ¿En dónde? Llegó un joyería a 420 Pero, amigo, vamos por los 46, weón Cállate la boca, Nege Cállate la boca y seguí la ríos en magica, amigo Joyería a 420, 420 Estaban como por el Bahamas Estaban por el Bahamas, están por el Bahamas Hay un auto de 4 medio Transformers rojo Un GT-R azul Un... Braham rojo Los tengo, los tengo Están literal todos frente al Bahamas Están al frente Ahí en el... ¿A quién chocaron? Son varios autos Se había dado vuelta uno Lo dejamos así Acá hay un auto de ellos, eh Están todos frente al Bahamas Están en el Bahamas Como le gusta esa zona, este hijo de puta, eh Si, man Estoy esperando en el Bahamas Que quería darme una huella La cunche, hermano Están todos allí en la silla del cine, eh También salen días de garaje de colores ¿Cómo puedo llegar acá? Colo, colo, colo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Estudio de cine Están engajando Ay Ah, me hicieron verga Auto atrás, auto atrás Auto atrás Mike, Mike, atras tuyo, atras tuyo, Mike Ok, va Ahí hay un auto Dos, son dos, son dos ¿Qué? Están ahí dos, Thiago Una, están en todos lados No, no Están en los techos Están en los techos No, no Están todos en los techos No vayan ahí, no vayan ahí Ni en pedo, eh Están literal Están al frente del garage Tipo al frente del garage de colores Literal, subidos en un techos Están en todos lados Están todos, están todos subidos en techos Están todos subidos en techos Están todos subidos en techos, güey No vayan ahí Muchísimo, amigo ¡Hay 500 autos! ¡Qué merga! No, están todos subidos en techos, güey Están todos subidos en techos Los tengo conmigo, Burger Todos, todos, pero hay 10.000 autos Están corriendo, me están corriendo Voy para Ashes, eh Están corriendo Pinchado, ¿no? Por eso, amigo Dije si dejarla así Si, no, no Amigo, están todos subidos en techos, güey Es un lindo ¿Los lo bajaron también? ¿Los lo bajaron? Puta madre, amigo Nada No, amigo Esta gente es un nenasco, güey Todos subidos en techos, hermano Con autos azules, amigo Venía al frente del Bahamas, ¿están? ¿Cómo? Estoy, estoy, estoy Llega al Bahamas No llego, no llego Estoy cerca del estudio del cine Pero me pinto a otro lado Estoy en el Bahamas Sí, 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 sí Vení pa' acá, vení pa' acá Ah, pero ellos están en el otro lado igual Bueno, yo también soy el Bahamas Mate uno, mate uno Buena, 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 buena Estoy arriba del Bahamas, tío ¿Qué estoy subiendo? Mate dos en el Bahamas No sé qué techo hay, güey No sé qué techo hay, güey Necesito ayudar a agarrar este colores, eh Me está corriendo un auto Mate uno, mate uno, mate uno Tírate pa' el estudio de cine, papu Intenta venir para el Bahamas Estoy quieto, amigo Tengo casi todas las robas pichadas Mate dos, mate dos, mate dos Mate dos Se van a subir a agarrar este colores ellos, eh Hacete pa' atrás, hacéte pa' atrás, hacéte pa' atrás, hacéte pa' atrás Esté cogido, amigo Acá estoy Gangui está vivo Está todo pincheo, está todo pincheo, está todo pincheo Se van a agarrar ahí Están ahí cogidísimos, eh Están cogidos, eh Mate otro, mate otro Uy, no sé dónde me dispara, no sé dónde me dispara Bien Todo cogido, ahí no se puede salir, no tiene salida eso Están ahí cogidos No tiene salida ahí Sí lo tiene que correr, sin miedo Uy, tengo un auto atrás Tengo 90 pibes, amigo Uy, me no sé dónde me dispara, no sé dónde me dispara Bien Uy, zafo, zafo, zafo Bien, 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 la salvaron ¡Se me hizo... no, amigo, se me fundió el arma, hermano! No, mentira Sanji, están... están cogidísimos, Sanji Estoy en motel, estoy en donde dejaste tu auto, Noah Ok Yo estoy viendo a ver si puedo agarrar uno para... ¡Uh, amigo, al... no, me morí, me morí arriba, de garaje de colores, garaje de colores, garaje de colores! ¡No calé, no calé! ¡No tomen ahí, no tomen ahí! ¿Querés bajar, amigo? Estoy en tu auto Pará, 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 estoy chill, estoy chill, estoy chill de momento ¿Están ellos en garaje de colores? Sí, sí, están arriba, garaje de colores Ah, igual solo es un auto en garaje de colores Sí, es solo un auto, solo un auto, solo un auto, solo un auto Va, va corriendo uno en la esquina, en la esquina, en la esquina En el Corvette, en el Corvette, 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 cuidado Corvette, Corvette, Corvette ¡Mate otro, mate otro! ¿Qué dan, amigos? ¿Qué dan? Me bajé 5, 6, ya, vengan, rápido Yo sin un bote y la quedo Ah, creo que se estaba chalequeando arriba del techo ese de mierda Donde lo viste, no... Voy a, voy a cachar a alguien, porque no tengo arma ¿De dónde? ¿Dónde estás tú? Pierre, 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 Pierre Voy pa' allá, voy pa' allá, Mike Toma, 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 vení, 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 toma, toma Eso, ninguno está cachado Toma, hijita Ese auto rojo es de ellos, ese auto rojo es de ellos, ¿no? En el auto rojo Los corremos, los corremos, los corremos Estoy con vos, estoy con vos, estoy con vos ¿Eso uno en las escaleras de Cuso? Se tiene que bajar ¿Quién es? ¿Quién es el que me está apuntando? Ese, 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 es de ellos, es de ellos, es de ellos Ayúden, 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 ayúden En la esquina, en la esquina, weón del burger Mate uno, mate uno, mate uno ¡MUENTO! 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 A mí esta gente es una basura ¡Me baqué diez! ¡Es la ratona! ¡Soy una virga, amigo! ¡Vengan, caché a todo mundo, weón! ¡Cacharon al que te dije que estaba imposible! ¡Amigo, ni por la espalda me bajan! ¡Qué buen sexo acabamos de ver! ¡Amigo, qué buen sexo! ¡Amigo, les hicimos el amor, literal! ¡Caché a todo mundo! ¡Caché a todo mundo, weón! ¡Hay como diez para cachar! ¡Escucho un corvete! ¡Eh, la ratona! No sé quién poronga es ¡H砂! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video